El Códice México Desisto, Paz Wells La joven arqueóloga peruana Esperanza Gracia Había sido solicitada para colaborar en una investigación en México Por su fama y su prestigio En el suelo de una antigua casa de Sinaloa Encontraron un Códice México Una aventura que nos dará a conocer los misterios de México Y su cultura ancestral Donde Sisto, Paz Wells, nos trae su gran saga Y como no, seguimos el viaje de la puerta de la pirámide Para anunciar y presentar a una persona Conocida por haber sido la cabeza visible de la misión Rama En varios países de América y en España Bienvenido y estamos escuchando la voz tan magnífica Y como se expresa de Sisto Paz Wells Buenas noches Muy buenas noches Se le abre la puerta a la pirámide Bienvenido Pues muchísimas gracias Para mí es el honor estar con ustedes Y agradecerles toda la labor que hacen Porque verdaderamente Todo esto es un trabajo de equipo Entre todos estamos colaborando Para el despertar de la conciencia y la humanidad Para crear una nueva cultura Por eso gracias, gracias por estar Ya haciendo la labor que hacen Y sobre todo el Códice Mésica ¿Por qué el título y dónde nació? Bueno, he tenido la oportunidad de estar en México en repetidas ocasiones O sea, son más de 33 años viajando a México Recorriendo, o sea, todo lo que es Mesoamérica No solamente México También Guatemala, Honduras, El Salvador Donde hay monumentos arqueológicos Donde hay cavernas Que nos deparan muchísimos secretos Que continuamente están siendo O sea, están dando que hablar Porque se están haciendo descubrimientos impresionantes En toda esta zona de Campeche En México se han encontrado cavernas De hasta 347 kilómetros de largo O sea, están conectadas por debajo de O sea, todo el territorio Son ríos subterráneos Algunas de estas cavernas Los tejados, o sea, el techo de las cavernas Han cedido y han formado los cenotes Pues en todos estos lugares se han encontrado ofrendas Se han encontrado vestigios arqueológicos Que realmente sorprenden Porque hay algunas cosas que son incomprensibles ¿Un saludo? ¿Un saludo? ¿Un saludo? Gracias por ver el video.